¿Qué tal si hubiera una medicación contra la radiación, o mejor aún, algo para curar a quienes ya han sido afectados? Los mismos trabajadores que hacen las reparaciones en las plantas altamente contaminadas lo harían más tranquilos. Oncunova, una farmacéutica estadounidense, dice que está desarrollando una medicina para prevenir y reparar las células humanas dañadas por radiación. Las pruebas realizadas con el Departamento de Defensa son prometedoras. Ya existen antídotos aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos como el potasio de yodo, conocido como la píldora de la radiación, que previene que el cuerpo absorba la radioactividad del yodo presente en las emisiones de los reactores. Sin embargo, no hay medicinas para tratar las enfermedades por radiación en sí. Cuando terminemos las pruebas, podremos determinar si va a ser un proceso profiláctico, si se puede suministrar después de estar expuesto, si será por inyección o a través de una píldora. El producto estará listo en los próximos dos o tres años. Por ahora, representantes del gobierno advierten sobre las ofertas a través de Internet que prometen medicaciones antirradiación. Agencia de Luna Agencia de Luna Agencia de Luna Agencia de Luna Gracias.